Luego de 24 días de pasar vergüenza en esa derrota que tuvo en el debate frente a Donald Trump, pues finalmente el señor presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, anuncia que se retira de la carrera por lograr la reelección. Apostó inmediatamente a su vicepresidenta, Kamala Harris, y ha detonado una tormenta todavía más pronunciada que lo que ha sido esa derrota frente a Donald Trump en el debate, porque figuras como el mismo Barack Obama, que le prestó todo su capital político y su apoyo en 2020, Barack Obama, el mismo Joe Biden, ha manifestado, por lo menos se ha conocido extraoficialmente y en muchos medios, que él prefiere que sea una persona extraordinaria. Digamos que no sea necesariamente un militante demócrata bien activo, bien partidista. Y cuando él habla de alguien extraordinario, de repente tú piensas que esos zapatos le sirven muy bien a su mujer, que es Michelle Obama. ¿Cómo va a ser? ¿Está hablando de extraordinario? Extraordinario. Outstanding. A big mic. A big mic. A big mic, exactamente. Vamos a hablar del tema, de todas las implicaciones que esto puede tener, y a propósito de él, lo usamos como excusa para hablar del escenario geopolítico, con nuestro amigo, el intelectual, médico, y sobre todo, repito, gran amigo, Carlos Pineda. Ese es título suficiente, el de la amistad. La amistad, ¿verdad? Me gusta decirte toda esa vaina, me gusta ponerte un chiquín incómodo. Anda pa'l carajo. Que yo tenga que ser así. Cuéntame, cuéntame entonces, ¿qué te parece esta reina? Una crónica de una muerte anunciada, yo creo que todo el mundo lo sabía. Alguien me mandó la primera plana del Washington Post. Stoning, o sea, sorprendente. Stone, cuando tú estás stone, cuando tú estás, cuando tú quedas loco de algo, ¿verdad? Stone grenade, y qué sé yo qué. Tú quedas tan sorprendido que quedas chocado. Por Dios, eso no sorprendió a nadie. Eso venía lo primero. Lo segundo, yo cuestiono ciertamente que esa decisión, o cualquier otra, la pueda haber tomado el propio Biden, por Dios. Igual que esa es una carta genérica, lo que se llama un, una, Dear John, ¿verdad? Una carta de mandarse con una serie de cosas, donde ahí lo más llamativo es que él le pasa el batón a Kamala Harris, que es todavía más impopular que él. El Kamala Harris es una mezcla. Yo la vi en una foto con Gerardo Rivera, cuando ella era joven. Ella parece que le gustaba janguear con celebridades y ese tipo de cosas. Y hoy le comentaba a esa amiga que te mencionaba, que me mandó la foto de la primera plana del Washington Post. Tú sabes, si tú quieres leer lo que la CIA piensa, lee el periódico de besos. Entonces, ella me, ¿cómo te digo? Kamala Harris, o sea, tú puedes quererme decir todo lo que tú quieras, pero Kamala Harris, no sé si esto se puede decir en YouTube, es un imbécil. Sí, sí, Mario lo dice mucho. ¿Eh? Mario dice mucho esa palabra. No, 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 la tipa es una cretina total. Ella habla en eslóganes, repite lo mismo, encontró una frase que es, ¿cómo que dice? Reconstruir el futuro sin desacreditar el pasado, una cosa así, o construir el futuro sin dejar de lado el pasado. Y lo repite y pone en los videos donde tú ves ella repitiendo la misma frase que parece que se aprendió, o que felizmente le vino al cerebro algo más que esa risa incómoda que tiene. Y esa tendencia a no decir nada. Eso es increíble. Había en los años 90, circulaba una hoja que era un discurso de los políticos, y había una serie de palabras que tú podías intercambiar, y siempre el discurso se mantenía igual porque no decía nada, pero sonaba político. Ella es así. ¿Cómo llegó ella confirmando que Estados Unidos no solamente es una plutocracia, es una oclocracia? No es por el mérito que se constituyen las élites políticas norteamericanas. Señores, las élites académicas, las élites políticas, ya lo dije, las élites en términos generales, salvo las élites económicas, ¿verdad?, que tienen otra historia que hay que analizarla y que son extranacionales, son elegidas en base a los criterios de diversidad, equidad e inclusión. Hay una perspectiva de género. Aquí mismo la hay. Tienen que haber candidatos mujeres, un porcentaje. Kamala Harris llega a la presidencia porque mujer, porque hindú y porque negra también. Ella fue fiscal general en una de las grandes ciudades de California, no sé si fue en San Francisco. Y una de las críticas que le hace la comunidad negra a Kamala Harris es que ella sale en una entrevista riéndose de cuando fumaba marihuana en la universidad, pero ella aplicó la ley de los tres traicos a mucha gente en California. Y ella era partidaria de esos castigos tremendos por crímenes no violentos como la posesión de drogas. Entonces, este señor es más impopular que Biden. No sé si ya se ha decidido que Trump sea el presidente. Yo creo que en algún nivel de la parte invisible de las élites, las que están más allá de las divisiones políticas y ese tipo de cosas, creo que le van a asignar a Trump a Estados Unidos para que Estados Unidos se retire del escenario mundial parcialmente, significativamente, y pueda reconstruirse, pueda reindustrializarse, pueda resolver su problema, porque al paso que va, se va a desintegrar. Va a terminar en una guerra civil y se va a desintegrar a Estados Unidos. Eso es uno de los escenarios posibles. El otro escenario, que es el que me da miedo, porque señores, mire, olvídese, no hay derecha e izquierda. Ahora mismo el mundo se divide en globalistas y soberanistas. No digo patriotas, porque eso tiene una carga ya muy... No, no, y ya patriotas tienen una... No caigan en eso, porque tiene una carga muy... No, está peyorativo. ...manipulativa, muy instrumental. Entonces, el mundo se divide de esa manera. Trump es un soberanista, igual que Víctor Urbán, igual que Fixo, el de Eslovaquia, que le dieron el tiro, que hoy estaba diciendo algo. Igual que Putin, igual que Xi Jinping. Los cinco declarados enemigos de George Soros, que es la parte financiera de la agenda globalista, tal y como está propuesta. Porque la globalización va a ocurrir. Han habido varias olas de globalización. En un momento dado, el mundo va a ser uno, pero ahora no estamos listos. Ahora obtenemos los estados nacionales y volvemos a las tribus. Una de las dos. Entonces, en cuanto a mi opinión de la renuncia de Biden a la candidatura, queda un problema pendiente. ¿Cuál? Si él no está capacitado para ser candidato, él no puede ser presidente. Falta poco tiempo ya. Seis meses. Son seis meses mucho. Seis meses son muchas cosas, Maracayo. Pueden pasar muchas cosas en seis meses. Para... Y además, él no está así desde ahora. Ya los republicanos están pidiendo eso que estás diciendo tú, que renuncie ahora. Sí, que se aplique la enmienda 25, que probablemente por eso eligió a Kamala Harris, porque es una persona que no le va a aplicar la enmienda 25. Sí, pero vamos a ver, porque él está renunciando, pero no está admitiendo que es por incapacidad, sino por las cosas que se han dado. Bueno, ahí le toca el papel a la Cámara Legislativa de llegar al fondo del asunto, que se haga una evaluación neurológica de Biden y que se tenga un diagnóstico y que el pueblo norteamericano sepa quién lo gobierne y si está en capacidad de gobernarlo. Y no solamente el pueblo norteamericano, la humanidad completa, por Dios, esta gente tienen armas nucleares, tienen un poder militar tremendo, la capacidad de destruir el planeta, y tienen a un demente como presidente, a un literal demente. En medicina, demencia es el... trastorno cerebral que se manifiesta en el microscopio, que tú lo puedes ver, que hay cambios anatómicos en el cerebro. En el caso de Biden, podemos especular sobre la más común, la más conocida, el Alzheimer. Podemos especular sobre la demencia vascular, que también es muy común. A la gente le van dando pequeños infartos cerebrales, hasta que llega uno que lo manda para el otro lado, en el sentido de que afecta ya de manera irreversible y significativa sus capacidades cognitivas. Y finalmente, pues, tenemos ya demencia asociada con otras enfermedades, porque se quiso hablar de un Parkinson. Yo no veo mucho de Parkinson en él. El Parkinson tiene una marcha y un temblor muy específico. El temblor de... Por eso se llama parálisis agitans, ¿verdad? El temblor de enrolar un cigarrillo. Así es que se llama. Así es que se mueven las manos, como si estuvieran enrolando un cigarrillo. Pero todo lo más que has dicho es medible. Desde luego que sí. El Alzheimer, probablemente, se puede medir ahora. Desde luego que sí. Y la Casa Blanca tiene esa deuda con el público norteamericano. Pero el asunto es que las élites políticas norteamericanas desprecian a ese público. Entienden que no le deben ni siquiera explicaciones. Ahora, una pregunta, Carlos. Porque se está... Los demócratas ya dijeron, bueno, sí, ya, que renuncie. Muy bien. Pero lo dicen ahora, después del asunto del atentado. Entonces, ¿qué tiene que ver al atentado con esto? Porque muchas noticias están cubriendo esto como es que es producto del papelazo que hizo en el debate. Pero eso ya estaba superado. Lo del debate ya estaba superado. ¿Tiene una hipótesis que une el atentado con la renuncia de Biden? Pero para mí es lo más obvio. No, yo creo que el atentado es el tiro de gracia. O sea, si ya él estaba herido de muerte tras el debate, el atentado, como uno piensa, uno intuye, que falló porque el objetivo era lamberse a Trump. Sí, sí. Lo que hizo fue sencillamente sellar su victoria. Yo creo que si esa es la influencia, me parece que va por ahí. Yo lamento mucho a algunos amigos que tengo que existen el TDS, el Trump Derangement Syndrome. Gente que se pone histérica con mencionarle a Trump. Que dicen que es racista, pero no te saben buscar un video donde él está diciendo cosas racistas. Que dicen que es misógino. Pero salvo aquello de que también se sacó fuera de contexto. Lo que le estaba diciendo al otro tipo era cuando tú eres famoso tú puedes hacer cualquier cosa. Hasta agarrarla por el pussy. Eso fue lo que él dijo. Entonces, estas acusaciones, esta forma en que se ha presentado Trump, no está basada realmente en evidencia dura, o por lo menos yo no la he visto. Yo no la he visto. Yo no tengo ninguna razón para pensar que Trump sea especialmente racista. Más racista que la mayoría de los norteamericanos. Hay una tesis que Thierry Messon, el coordinador de la Red Voltaire, que a los oyentes, a la audiencia, les recomiendo leer los artículos que se publican en esa página. La Red Voltaire. La Red Voltaire. Thierry Messon dice que lo que hay en Estados Unidos es una guerra civil subterránea entre dos partes de la sociedad norteamericana. Él se basa para eso en un libro llamado La guerra entre los primos. Una parte son los puritanos y sus descendientes, los que llegaron en el Mayflower, que tienen un discurso neocalvinista. Su representante es alguien como Hillary Clinton, gente completamente ideologizada, que han asumido el excepcionalismo, que Estados Unidos es una nación excepcional, que no está sometida a las mismas reglas que están sometidas las otras naciones, y que como tal debe de hacer. Lo que Madeleine Albright lo dijo a sí mismo, nosotros vemos más lejos que los demás, nosotros somos la nación indispensable, también lo dijo Obama. Sí, el manifiesto. La idea de la casa iluminada sobre la colina, el faro sobre la colina. Ese grupo acepta eso o tiene esa ideología por su carácter misionero, propio del protestantismo en general y del evangelicalismo, que es un fenómeno norteamericano, aunque ese es otro tema en particular. Entonces ellos pretenden siempre llevar con el ímpetu y la pasión del misionero sus causas culturales. Entonces, fíjate cómo ellos están exportando el discurso LGBT al mundo entero. Fíjate cómo ellos están exportando el disparate en el lista este de que un hombre puede convertirse en mujer y viceversa al mundo entero. Porque ellos entienden que es la carga del colonialismo occidental, creo que hemos tratado este tema, la carga del colonialismo occidental que por una casualidad de la vida le tocó llevar la modernidad a países que no se habían modernizado lo que en la Inglaterra victoriana se llamaba la carga del hombre blanco. Y se veía como que estaban civilizando a los incivilizados. Y ellos todavía creen en eso, este grupo, los puritanos. Muy bien, pero eso ha pasado desde siempre, desde que Estados Unidos se confirma como imperio. Eso que tú acabas de describir, eso lo han venido haciendo desde siempre, ¿no? ¿O en qué momento eso no fue así? Porque te lo digo porque Trump dice hagamos América grande otra vez. Hagamos otra vez qué. Estados Unidos no siempre ha sido un imperio. Espérate, Estados Unidos no siempre tuvo vocación imperial y Estados Unidos no siempre fue un imperio. El referente que utiliza Trump, según quién es, alguna cosa que yo he leído, yo leo en diferentes sitios, es Andrew Jackson, que fue el presidente que se negó a permitir un banco central en Estados Unidos. Entonces, era aislacionista y no tenía esta idea. Incluso, ya yo te mencioné a un grupo, dos grupos en pugna dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Los descendientes de los puritanos. El otro grupo, que quiere ver a Estados Unidos como un país normal, tiende a eso, al aislacionismo y cita siempre a los padres fundadores de la nación norteamericana que advertían sobre los entanglements, los líos, el enredarse en asuntos internacionales que no le competen a Estados Unidos. ¿Cómo le compete Ucrania a Estados Unidos? ¿Del punto de vista geográfico? Económico, sí, Carlos. Para vender armas, desde luego. Pero, ¿cómo le compete Ucrania a Estados Unidos? ¿Por qué no dicen tantas mentiras sobre eso? ¿Por qué la prensa no se calla con eso? Ucrania no es una democracia. Ya Selenky se le venció el tiempo y no llamó a elecciones. La guerra en Ucrania no comenzó en 2022, comenzó en 2014. Había una guerra civil. No te dicen eso, no te dan el contexto. Vamos a ver, pero, Carlos, Estados Unidos tiene una población que no creo que se vaya a comportar como una población de un país normal. ¿Normal? Normal. Porque Estados Unidos consume el 25% de la energía mundial. O sea, es una población consumista. Entonces, estas políticas de invasión a Ucrania es lo que lo mantiene. Mantiene a esos consumidores con ese estilo de vida. ¿Cómo te digo? Sí, Estados Unidos, incluso Emmanuel Todd lo menciona en un libro que te recomiendo, creo que ya te he recomendado, que es El fracaso de Occidente. 2012, el libro, sí. Pero precisamente la tesis de la que partimos es que hay dos grupos enfrentados, no he podido terminar de decirle cuál es el otro grupo, pero que a mí me parece que al final ya se ha decidido que Estados Unidos se restablezca como una potencia industrial, que deje de ser un país exclusivamente consumidor, porque eso no es sostenible a largo plazo. ¿Entiendes? Además de que ya no puede, ya no puede. Los yemeníes los han puesto a perder dinero al mundo entero. En el puerto de Haifa, la cantidad de empresas israelíes que han quebrado son muchísimas. No creo que fue en Haifa, creo que es en Eilalat. Excúlsenme, la audiencia, y excúlsenme ustedes que no me recuerdo bien del nombre, yo no soy muy bueno en geografía, pero hay unos, los puertos que reciben mercancía desde el mar muerto, desde el mar rojo, perdón, han quebrado muchísimas empresas ahí. Entonces tú tienes a esta gente que creen en el excepcionalismo norteamericano, ¿verdad? Los neocalvinistas, eso es una ideología, es una religión. Ahí tú tienes a los neoconservadores, ahí tú tienes, ellos pasan de los republicanos, estaban con Bush Jr., y después se le pegaron a Obama, hicieron el desorden que hicieron en Libia, hicieron el desorden que hicieron en Siria, hicieron el desorden que hicieron en Ucrania. Entonces tú tienes al otro grupo que viene en las diferentes olas migratorias que se dan a partir del siglo XVII, XVIII, que ahí es el grupo que representa a Trump. La gente que no aspiran a tener un imperio, no aspiran a ser un país por encima de los demás, no aspiran a ser la ciudad iluminada en la colina, sino que aspiran a tener un país normal a que regrese, porque señores, por encima de todos estos disparates del prestigio de Estados Unidos y de que sea una superpotencia y qué sé yo qué, la gente duerme en la calle, hay desamparados, la expectativa de vida en alguno de los guetos negros de Los Ángeles son 23 años, menos que en Haití. Estados Unidos tiene muchos problemas internos que tiene que resolver y está demostrado históricamente. Tú no puedes tener un imperio y tener una democracia al mismo tiempo. En un momento hubo otro que yo cuestiono mucho que Estados Unidos funcione como una democracia, con el nivel de censura que tiene, con la persecución política de sus enemigos que ha hecho Biden a través de sus fiscales, yo no creo que sea una democracia. Pero bueno, el asunto es que este otro grupo que representa a Trump quiere que Estados Unidos vuelva a ser un país normal y está de acuerdo con un mundo multipolar donde haya por lo menos tres superpotencias, Estados Unidos, Rusia y China. y hacer negocios con todo el mundo y llevar una una política dirigida por una postura ética basada en la teoría del juego. ¿Tú me entiendes? Juegos de no suma cero. ¿Trón es un virus entonces en el Partido Republicano? Él entró porque ya el Partido Demócrata no es lo que el Partido Demócrata es. Era o fue en un momento dado. Es un partido tan guerrerista y tan excepcionalista como los republicanos. Son iguales. Hay neoconservadores en los dos. Trump no representa al Partido Republicano. Trump se representa sí mismo. El Partido Republicano ha transformado imagen y semejanza. Y sobre todo representa la manera en que piensa la mayoría de los norteamericanos. Los norteamericanos que viven en los flyover states. La gente que vive en los pueblitos abandonados donde las industrias se han cerrado. Sí. La gente que está metida en el que tiene familiares metidos hasta la nariz en el fentanil y el oxicontin. La gente que se está suicidando porque no puede ver no ve una salida a su situación de falta de desarrollo personal. Y vi sin aspiraciones. Y vi de warfare. Volviendo a la renuncia de Biden. Entonces ¿quién ustedes creen que podría ser nominada si Kamala Harris resulta no ser agraciada? Hillary Clinton. El ego de ella da para eso. Eso puede ser entonces lo que está mencionando Obama. Hillary sería una persona extraordinaria. Yo no sé si es Hillary Clinton. Yo pienso que él está nominando a su propia mujer. Si Hillary tiene el poder para obtener la nominación y ha demostrado que tiene dentro del Comité Nacional Demócrata los contactos suficientes para que se haga la voluntad de ella ahí adentro, yo creo que podemos ver eso. Podríamos ver presiones sobre Kamala Harris para que la elija como vicepresidenta primero y después decline a favor de ella. Esa es la hipótesis mía, es una opinión, eso yo no digo que va a pasar 100%, yo me inclino a pensar eso. ¿Por qué tú crees que Biden es tan grande como la incapacidad y la mediocridad de Kamala Harris, tú sabes? Acuérdate que ella no es impopular desde ahora y como quiera entre la Legacy Media, ¿verdad? Le dieron, le daban el 4 de noviembre del 2016 fue, le daban a las 8 de la noche 98% de posibilidades de ser presidente. Entonces, oye, a nadie le importa lo que piense el pueblo norteamericano, a nadie le importa. Pero tú crees que este problema no sea no de una figura, no de Biden, sino del partido demócrata, es decir, que no importa a quién ellos pongan ahora, el problema lo tienen, o sea, el problema no era exclusivo de la figura de Biden, sino del partido como tal. El problema no del partido como tal, el problema de Estados Unidos como tal, del cuerpo político norteamericano, está agotado, esos partidos no representan a nada, a nadie, solamente una anomalía, ¿verdad? Un, ¿cómo que se dice? Un Black Swan event, un evento de un gun, de un cisne negro, puede, como Trump, podemos producir este entusiasmo y esta movilización, pero la mayoría de la gente saben que hay un único partido, el partido de la guerra. Todo el mundo está viendo lo que está ocurriendo en Gaza, y salvo, si aparecen unos cristianos sionistas y unos fanáticos ahí nauseabundos y gente que justifica lo injustificable, pero todo el que tiene un ápice de humanidad está horrorizado por lo que ha ocurrido en Gaza y sigue ocurriendo, lo que ocurrió en Yemen ayer en la mañana cuando bombardearon el puerto de Hodeidá, que es el principal al puerto de Yemen. ¿Tú me entiendes? Claro, porque les rompió su Iron Dawn, les rompió el mito. Tú ves, y eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante, muchas verdades destruyendo mitos. Señores, los medios de comunicación se la pasaron diciendo que Ucrania estaba ganando la guerra, que iba a haber una contraofensiva en el 2023, iban a echar los rusos, iban a tomar Crimea y hasta organizaron una fiesta para un party en la playa en Crimea y mandaron invitaciones. O sea, estamos hablando de gente que no tiene contacto con la realidad porque ha asumido una filosofía donde la realidad no depende de los acontecimientos externos, sino del discurso. ¿Qué pasó con las vacunas? Acuérdate. ¿Qué pasó con el COVID? No menciona la ivermectina, la ivermectina, las vacunas son. No menciona el estudio que dice que la mascarilla no sirve y que pone esa mascarilla. Y hay una serie de gente que cree eso porque nosotros estamos acostumbrados desde que dejamos de ser monos, ¿verdad? A prestarle atención a la persona que tiene la palabra, al que sobresale. Pero ya eso pasó. El internet acabó con eso. Ya yo no tengo que escuchar a Anderson Cooper para yo informarme. Ya yo puedo buscar información en fuentes alternativas. Ya yo puedo indagar por mí mismo. Entonces, pretenden hablar de algo que es absurdo, un consenso científico. Cuando este muchacho Joe Rogan le dio COVID que él dijo que utilizó ivermectina, uno de los comentaristas de los pondits en CNN dijo que era pasta de tratamiento de enfermedades de caballo, horse paste. Así mismo dijo que era. Sabiendo que es mentira, que es un medicamento que hace 30 años se usa en seres humanos y que su descubridor recibió un premio Nobel de medicina. ¿Qué opinión tú tienes de las declaraciones de la ley John Media, como tú dices, los medios, los medios, la legacy media, la legacy media, los medios de comunicación estadounidenses, que especialmente la CNN dio la noticia de que una de sus fuentes, funcionario del gobierno, de los servicios secretos, dijo que le habían dado información al servicio secreto y tanto a la seguridad de Trump de que había una amenaza contra su vida en Irán. Es decir, que Irán estaba conspirando para eliminarlo. Ay, por Dios. Y hay gente que cree eso. Hay gente que cree eso. Hay gente que necesita a Irán para explicarse todo. Bueno, Pineda, nosotros hicimos un corte hablando de ese tema y hubo imbéciles que nos refutaron eso en el chat. No, aquí hay gente que porque los gringos demonizan a Irán no conocen la revolución islámica, no saben lo que es el chiismo, no saben cuáles son las bases de esa revolución, no saben cómo viven los iraníes, lo que ha ocurrido con Irán y comienzan a hablar tonterías. Hablan de que Irán ha sido un imperio, o sea, un imperio persa. El imperio persa, desde luego que sí, y adecuó el islám a su propia realidad. El chiismo lo desarrollaron los persas. Pero eso es una payasada por Dios. Irán de qué? Irán de qué? Cuando el mismo servicio secreto, eso lo hablamos el otro día, le dijeron a los francotiradores que no dispararan. Irán infiltró el servicio secreto norteamericano. Supuestamente la directora va a renunciar mañana. ¿Va a renunciar mañana? Supuestamente, yo leí. Pero ella dijo que no tenía intención de renunciar. Bueno, alguien escribió por ahí que... Biden dijo que no renunciaba de la candidatura y no es lo que pasó. El servicio secreto, dime. Ahora, Carlos, hay varias informaciones en los últimos días cruzadas en torno al candidato vicepresidencial que escogió Donald Trump. Oh, J.D. Vance. J.D. Vance. El hombre del... De J.D. Vance yo vi un cortecito donde él hablaba muy bien de China. Y decía que Estados Unidos debe ir, debe imitar esa forma de gobernar como alimenta... Hillbilly y Elegi. Ajá, Hillbilly y Elegi. Exacto, de Ron Howard, que es el libro que él escribió, basado en el libro que él escribió. Entonces, el hombre, dicen, sobre todo en el site AF Post, que fue lo primero que vi en publicar eso, dijeron que Tucker Carlson le había dicho a Donald Trump hace más de un mes atrás que iban a atentar contra su vida si elegía al gobernador de Nebraska, de la Cota del Norte, perdón, Gudrun, algo así, no recuerdo el apellido, o a Marcos Rubio, porque parece que son figuras como Trump. Marcos Rubio, Marquitos, por Dios. O Marcos Rubio o él. Entonces, también dice en una reciente nota, Robert Kennedy Jr., que J.D. Vance es el candidato de la CIA. Entonces, está esa especie también de que Donald Trump ya no sería ese cisne negro que tú estás diciendo, Carlos, porque habría negociado con el Deep State y ya ellos reconociendo al Deep State, mira, también tú vas a ser presidente. Ahora, tú tienes que acogerte a tales cosas, sigue la vaina en Ucrania y Rusia, sigue la vaina con Israel y Palestina y ese impasionismo que queremos, bla, 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 bla. Para no date un tiro de verdad. Bueno, ¿qué tú crees? El asunto es que ¿cómo que dicen? Los planes de los hombres y de los ratones. Usted puede planear todo lo que tú quieras, pero ahí hay una serie de variables que están más allá. Mira, a mí me gusta mucho escuchar a Douglas McGregor con los análisis militares de la realidad militar de la guerra, sobre todo la guerra de Ucrania, también él habla del conflicto en Medio Oriente y él dice una frase que a mí me encanta, el gobierno norteamericano está escribiendo cheques que no puede pagar. O sea, tú estás hablando tontería de una guerra en Europa, de una guerra en el Asia Pacífico, de Medio Oriente, de irte contra Irán, que es el sueño húmedo de los israelíes, pero realmente ellos no pueden hacer eso, no tienen con qué. Una guerra es algo muy complicado. Fíjate que a quien puso Putin como secretario de defensa fue un economista para preparar la industria armamentista, dependiente del Estado, rusa, para un conflicto que dure lo que quiera durar. Pero ellos tienen que producir porque cada explosión de esa que tú ves hay que producir un misil, hay que producir una bala de cañón o como tú la quieras llamar. Occidente no tiene esa capacidad. Todas las armas de la OTAN, sus almacenes se depletaron dándole a Ucrania y todo bajo falsas premisas. Ah, Putin quiere reconstruir la Unión Soviética, Putin quiere reconstruir la Rusia zarista. Eso del Báltico, esos tres paisitos del Báltico que son tres villas, tres villas, tres pueblitos, Estonia, Letonia y Lituania, ¿verdad? Son la gente que habla más duro. Atento a que Estados Unidos se va a meter. ¿Y si Estados Unidos no se puede meter? ¿Y si Israel se le lanza a Irán? Que Irán le va a responder y le va a responder con todo. Y Estados Unidos no puede irlo a defender y entonces. Aunque claro, el tema israelí allá es una cosa que yo no sé ni cómo explicarme porque es bastante nueva. Eso no siempre fue así. Yo tengo edad suficiente para recordarme que hubo un momento en que los intereses de Israel y los intereses de Estados Unidos estaban aparte. Ese incondicionalismo con Israel creo que depende básicamente del crecimiento del fundamentalismo cristiano en su versión dispensacionalista. la idea de que hay un plan de Dios para los judíos y hay un plan de Dios para los no judíos y que al final va a venir el Mesías judío y va a gobernar el mundo y que patatín que patatán. El problema es ya entrando en el aspecto religioso de la cuestión es que la escatología o sea la parte de la teología que estudia el fin de los tiempos el fin de la vida del individuo y el fin de los tiempos de la humanidad entera la escatología cristiana es idéntica a la escatología musulmana y en ambas ese Mesías judío que todavía esperan los sionistas y cristiano-sionistas y una serie de gente es el anticristo. Entonces eso en términos escatológicos no quiero meterme mucho en el en el tema religioso. ¿El anticristo según los protestantes supongo? No. Según el cristianismo en términos generales según las las escrituras y la historia del pensamiento cristiano del pensamiento escatológico y también según la escritura y la historia del pensamiento escatológico musulmán. Bueno pues en la práctica va muy bien los sionistas si hay el anticristo que están esperando no 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 están haciendo los honores pero por dios claro le están haciendo los honores por su fruto lo conoceréis bueno lo están haciendo bien tú estás viendo lo de Rafa bombardear tiendas de campaña o sea una fuerza para el bien no es verdad entonces esta incondicionalidad con Israel es relativamente nueva eso no era así eso viene después del 11 de septiembre eso es del siglo 21 sí sí porque todavía con Reagan Reagan le puso un pare a Israel en una de sus andanzas en qué episodio en qué momento no me recuerdo exactamente el episodio pero te lo chequearé y te lo mandaré y a la audiencia que lo busca en Google pero él tuvo que ponerle un par en algo creo que fue sí a los bombardeos en Líbano en el 83 por ahí 82 83 que él llamó al primer ministro ya no lo acaben tanto espérense llamó al primer ministro de Líbano ya no espérense ya ustedes van a desbaratar Beirut no y que entonces cuando cesaron los bombardeos inmediatamente llamó Reagan que le dijo a uno de sus asesores que no sabía que él tenía tanto poder Israel es básicamente un portaaviones en tierra que dejó Inglaterra ahí antes de desbaratarse como imperio vamos a ver Carlos porque Trump hizo una de las movidas que ningún otro presidente se había atrevido lo de Jerusalén lo de Jerusalén llevar la la embajada a Jerusalén la embajada norteamericana que que pasaría ahora con un Trump como presidente bueno lo que a mí menos me gusta de Trump es ese sionismo de él estábamos pensando lo que todavía depositamos alguna esperanza en una solución pacífica a los problemas de la humanidad que él iba a salir de Jared Kushner y la hija que lo iba a poner bien lejos y que se iba a apoyar más que parece tener más sentido común este carajito Donald Trump Jr en el hijo de él y cómo se mueve y cómo se maneja pero parece que se rodeará de neocons no sé está la pregunta que dejamos en el aire sobre J.D. Vance sí sí exacto eso es una buena elección porque él él hace algo él era un never trumper era un nunca trumper y él cambió y eso eso es muy raro en el tribalismo político norteamericano que la gente cambie de opinión y yo creo que la señal de inteligencia es la capacidad de cambiar de opinión tan rápido bueno yo no estoy entrando dentro de la velocidad dos años y medio tres años y es bueno y quién define eso como rápido en base qué criterio lo definimos como rápido bueno yo creo que para tú cambiar debes basarte en hechos en cosas que pasen Donald Trump por ejemplo era no estaba en la presidencia por ejemplo no podía hacer hechos tan dramáticos que pudieran impactar en tu línea de pensamiento para tú cambiarte de una posición es que no tiene que hacer nada no tenía que hacer nada o sea no sería tú revisar su su labor de gobierno y su pensamiento y ver cuál es su propuesta él la revisó porque se declaró en un patrón aparentemente la revisó y después cambió de opinión encontró más información y cambió de opinión en mi libro en mi visión de la vida cambiar de opinión la capacidad de cambiar de opinión es un plus yo creo que tuvo que pensar eso mismo que estás argumentando Donald Trump entonces y tomar ese riesgo porque al final de cuentas es un riesgo tú vas a poner al lado una gente tuya que te llamó Hitler desde luego desde luego desde luego y dice mucho de quizá del alcance del pensamiento de Trump o sea Trump no es un patán como yo no creo que sea un genio yo nunca vi The Apprentice ni nada de eso yo me alegré que venciera a Hillary me reí muchísimo y después vi que el tipo tenía que yo yo todavía creo que Trump ama su país de alguna manera busca sus propios intereses y de la clase que él representa pero creo que busca hacer lo mejor por los Estados Unidos y lo mejor para los Estados Unidos ahora es reitero retirarse reindustrializarse cuidar su población y entonces participar de un mundo multipolar abandonando todos estos asuntos que lo que mantienen a la humanidad trazada nosotros tenemos que estar pensando en conquistar Marte en salir del sistema solar en salir de todo esto antes de que el sol se muera y nos extingamos como especie nosotros no podemos darnos tanto lujo de perder tiempo en pleitos estúpidos yo no entiendo a los iraníes mira esas mujeres están vestidas de negro ay la oprime y tú no oprimes la tuya que la hace salir en cuera porque no hay manera en que el cuerpo de la mujer no sea objeto de la política porque en el cuerpo de la mujer es que se da la reproducción además que lo que tanto nosotros valoramos es la autonomía al final no quedamos sin raíces ¿por qué los chinos son tan exitosos? porque obedecen no ¿por qué? porque tienen una mezcla de confucionismo con así que se complementó con el discurso de marxista y te dio esta mezcla de capitalismo yo le digo yo le digo mal llamado socialismo de mercado eso no es socialismo eso es capitalismo y la forma más exitosa de capitalismo bueno pero el estado interviene pero las 18 empresas más poderosas de China todos son capital público es una capitalismo pero el capitalismo digamos bien bien a la China ¿cómo? yo leí el otro día bien a la China yo leí el otro día que los los miembros del partido los funcionarios del partido comunista de China más de 90 millones los manejan con mucho cuidado claro porque ellos responden directamente a la gente así mismo es y la gente los cuestiona es una dictadura es una dictadura popular de verdad esa ¿cómo crees que Trump se va a manejar ahora con estos empresarios especialmente con las empresas donde BlackRock tiene influencia que según estudió es casi el 80% de las grandes empresas estadounidenses bueno ahí o había no estoy al tanto ¿recuerda que Larry Pink le renunció al Consejo Económico de la Casa Blanca a Trump el dueño de BlackRock sí y prácticamente se declaró su enemigo su enemigo sí no sé pero hay leyes antimonopolio en Estados Unidos no hay leyes antimonopolio bueno BlackRock tiene un monopolio y nadie dice nada bueno porque nadie es porque hay un problema también de institucionalidad en Estados Unidos parte de su de su decadencia no se respetan las instituciones no se respetan la constitución señores pero fue el otro día que nos decían en Twitter que la que la laptop de Hunter Biden era propaganda rusa era desinformación rusa eso era el otro día el otro día le cerraron la cuenta al presidente de Estados Unidos en Twitter suerte que hay voces disidentes mira y a mí me gusta que haya gente como Elon Musk que es un absolutista de la libertad de expresión para mí no es tan absolutista porque siempre te ponen una cosita de su tweet puede ofender si no y hay gente y hay gente que yo busco que no tan no le no le no le cerraron la cuenta pero tú no lo encuentras si lo vas a buscar si tú te calientas mucho shadow banning te calientas mucho y yo no encuentro a Carlos Pineda así me pasa con varios tuiteros que me interesan y no lo encuentro ahora o sea que sin embargo Twitter como tú lo quieras llamar sigue siendo el lugar ideal para que te cambia idea en línea sigue siendo sigue siendo no y sigue siendo donde tú encuentras por lo menos más información disidente disidente ahora cómo nos afecta Carlos Pineda una presidencia de Donald Trump a los dominicanos cómo eso nos cómo eso nos conviene cómo eso nos daña nos quitaría presión con el tema haitiano ajá el tema haitiano un tema demócrata ajá pero eso no se le dio continuidad y forma también en los gobiernos republicanos porque andan por ahí menos informes del 89 y eso era gobierno republicano bueno de que había la versión de ahora de los demócratas porque el mundo ha cambiado mucho pero recuérdate que aquí había una embajadora de origen judío la embajadora norteamericana cuando Trump y ella usaba mucho eso de irse a la zona colonial y y darse un baño de pueblo y que yo que yo cuanto y la gente le cogió mucho cariño en las redes sociales entonces yo creo que ahí vendría algo diferente vendría algo diferente sobre todo en educación señores educación el gobierno norteamericano el gobierno norteamericano digo yo de forma oficiosa porque no he leído el documento oficial pero he leído referencias sobre el mismo el gobierno dominicano tiene acuerdo con USA sobre nuestra educación sobre el manejo de nuestra educación y USA como agencia norteamericana lo que quiere es en última instancia imponer los patrones culturales norteamericanos en los países donde está la USAID y aquí la USAID lo que está haciendo es promoviendo lo que vimos el escándalo que salió el ministro de salud pública tuvo que salir y decir bueno espérense porque óyeme tú me puedes decir todas las cosas homosexuales siempre han habido transsexuales siempre han habido pero no me vengas tú que tú le vas a decir a un grupo de estudiantes información que ven al maestro como un como una figura superior de autoridad y creen en su palabra que hombre y mujer son constructos sociales intercambiables si el hombre y la mujer son constructos sociales intercambiables ¿por qué los trans tienen que operarse y ponen su hormona? bien se ha intentado porque varias veces se han intentado algunos programas en el sistema educativo público y le han dado para atrás mediante el escándalo que eso ha generado y muy bien la gente dice ah que bueno pero en los colegios privados en los más caros ahí están haciendo todos los parámetros que que le bajan de de esa agenda y lo están implementando y son de esos colegios donde van a salir las personas que van a manejar el país son de los de esos colegios privados son de esos colegios de esos colegios caros que conocemos aquí es de ahí que van a salir las personas que van a ocupar si son de ahí las personas que van a controlar el país no son los que salen de las escuelas públicas que son los que salen de los liceos bueno que te digo las élites las seguirán formando donde siempre las han formado pero en última instancia los que no son la élite son los más y su voz tiene que sonar aquí yo conozco lugares y conozco gente que no nos va a permitir que le metan esa serie de disparate a sus hijos o sea los niños como dijo un papá norteamericano después de ver una una lectura de su propio hijo leyendo uno de los libros que le ofrecen en Estados Unidos dijo mi hijo no sabe matemáticas no sabe historia no sabe inglés en este caso no sabe escribir pero sabe cómo se mama un o sea nosotros tenemos que que darnos cuenta de qué es lo que necesitamos nosotros tenemos que tener un proyecto de nación en cuyo centro esté una idea clara de cuál es el hombre dominicano que queremos o sea ya dejemos de estar inventando de estar copiando cosas que no funcionan qué queremos hombres deconstruidos eliminar la masculinidad tóxica este discurso de los feminicidios señores un hombre dominicano tiene la última vez que chequee 16 veces más posibilidades de ser asesinado que una mujer ¿no? los hombres matan mujeres las mujeres 70% de los casos de muerte de niños y ancianos son llevados a cabo por mujeres o sea la violencia no la dirige el género la violencia la dirige la fuerza el que tiene más fuerza ejerce violencia sobre el que tiene menos el hombre tiene más fuerza sobre la mujer en ciertas situaciones entonces el hombre ejerce la fuerza hasta el punto que la mata la mujer tiene más fuerza que el niño en ciertas situaciones ejerce la fuerza hasta que lo mata al niño o al anciano porque nosotros no somos ángeles nosotros somos un grupo de monos que tuvo la suerte o la mala suerte según los antinatalistas ¿verdad? según Peter Saffey y David Benatar y esa gente que dicen que la conciencia es un error de la evolución de hacernos autoconscientes y entonces nosotros tenemos toda esa animalidad ahí esa tendencia a la agresividad y a la violencia pero eso es necesario socialmente necesario no sé si esto se puede decir en YouTube pero tú no puedes tener un país de maricones ¿tú me entiendes? y como decía mi primo homosexual hay muchas formas de ser maricón o sea de maricones en el sentido que van a aguantar todo nosotros tenemos una situación peculiar como habitantes de una isla partida en dos naciones nosotros tenemos que convivir con nuestros enemigos históricos dejémonos de vainas vamos a hablar claro ¿eh? la guerra de la independencia ¿cuántos años duraron? fueron 12 años el último intento lo hicieron los haitianos militares en 1856 ¿eh? hubo que pelear por esto para que ahora porque Biden le dice al presidente de la república que tiene que aceptar los 3 millones de refugiados haitianos así está bien así está bien y yo entiendo el racismo es aborrecible perfecto Balaguer en la isla al revés habla de algún tipo de federación entiendo eso también pero hablar de una unión pura y simple de una unificación pura y simple de la república dominicana con Haití es un tremendo disparate es una receta para un desastre a mediano o largo plazo va a ocurrir a corto plazo también como quieras es un disparate señores nosotros no podemos hacer eso ya la gente se están quejando en la puerta del hospital y tú sabes cuál es la tendencia que yo veo crear una nueva categoría de pobres a partir de esos inmigrantes dejarle a esa gente los hospitales públicos irle dejando las escuelas públicas irle dejando el sector público que mantenemos nosotros lo que paga los contribuyentes lo que pagamos impuestos y los pobres dominicanos entonces se lo lleva el diablo que se vayan para Nueva York van a tener vices Schengen van a poder ir a Europa entera yo te digo que la clase política dominicana está completamente desconectada de nuestra realidad como país no solamente de la necesidad de la mayoría sino del pensamiento de la mayoría estas son gente que viven en burbujas en burbujas la hija de Jorge Blanco vive en su burbuja LGBTQYZ las feministas viven en su burbuja el resto vive en su burbuja un un muchacho que yo creo que está también en la radio Eurix Santi el otro día puso a un primo mío en su lugar y le digo que tú vives en una burbuja y le digo yo así mismito lo diagnosticaste como vive en una burbuja la burbuja de la clase media izquierdizada donde hay que decir que Balaguer era el diablo y Trujillo era el capitán de todos los demonios más para allá del diablo imagínate cuando la realidad es que ni uno ni otro ahora mismo nosotros no somos el tipo que tuvimos un Trujillo ahora mismo nosotros todavía no estamos peleando la guerra del 65 que era uno de los escenarios que los norteamericanos preveían hay una novela que uno ni siquiera encuentra en Goodreads se llama la alternativa de Hanlet que tiene lugar en República Dominicana le escribió un norteamericano en inglés yo la leí que hay un aparato un arma nuclear que va a detonar en Santo Domingo y el protagonista tiene que detenerla y en esa novela situada en el futuro todavía hay inestabilidad política en nuestro país y todavía producto de esa de esa guerra claro todavía hay y Balaguer no fue presidente no el que él pone como presidente en la novela se parece mucho a Balaguer el jefe o el que se yo que como le dijeran pero eso era lo que se quería entonces hay gente que vive en esa burbuja y aquí hay que mira y yo no creo mucho en la dicotomía esta nueva izquierda derecha el libertarianismo es otra cara del neoliberalismo por un grupo de imberbes que no entiende cómo funciona la realidad que yo no quiero el estado metido en todas partes como lo quiere el progredío el progretariado no yo no lo quiero metido en todas partes yo no quiero el estado metido en mi habitación por eso estoy de acuerdo con Sedeño aunque él no aunque él no se expresa como me gustaría que se expresara un legislador dominicano él él en en esencia tiene razón hay que ponerle límite al estado hasta donde usted se puede meter muy bien los libertarios tienen a Donald Trump como su estandarte los libertarios tienen arroz con nalga los libertarios dicen que oye los libertarios dicen que Nayib Bukele es de ellos y Nayib Bukele el otro día tú no viste lo que le dijo control de precios ok súbamelo atrévense a subir la vaina no bajen la vaina mañana para que ustedes vean lo que va a pasar y ustedes saben que yo no hablo yo no lo disparate que hicieron bajaron los precios es un libertario dime si es un libertario además es que el estado tiene un papel que jugar en la economía el estado mi hermano sin estado no hay capitalismo sin estado no hay no hay no hay progreso no hay desarrollo no hay pero que al final es la misma que sea un estado más chico más grande más eficiente es lo que tú quieres oye pero un reciclaje de los Chicago Boys que le impusieron a los chilenos y a los argentinos en los 70 eso mismo es el mismo discurso la misma mierda cuál es el orden Hayek Mises Friedman los Chicago Boys y el aje que tiene ese si tiene un arroz con alguien en la cabeza yo no sé yo estoy de acuerdo con alguna de sus posturas sí 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 pero tú leíste el último libro de él yo no yo le dije el último libro de él tiene idea que es del Marx es un marxista y al final y al final dice que la gente tiene que congregarse y sepa un para los árboles para un bosque una vaina así o sea no es ni siquiera conquistar el asunto es para un bosque mira con lo que yo tengo diferencias radicales con el discurso de la G en el asunto de la idea de un marxismo cultural eso es absurdo yo creo que no hay que echarle la culpa a los marxistas de todas estas contradicciones que hay dentro del capitalismo que ninguno de esos filósofos que él menciona bueno salvo Gramsci son marxistas Foucault no es marxista Derrida no es marxista que son los más influyentes más influyentes que Gramsci son muchos más influyentes que Gramsci entonces la loca de Shulamit Firestone y la otra Judy Butler y Beatriz Preciado ninguna de esas gente marxista por el amor de Dios cuando tú coges de hecho yo entiendo que todo este asunto de la ideología de género y del progresismo en última instancia es quien favorece al modelo capitalista crear tribus de consumidores destruir la idea de una lucha de clases neutralizar al proletariado hacerlo creer que él es diferente por su orientación sexual o es diferente por una identidad inventada o por el color de su piel todo eso son disparates pero disparates que van dirigidos a fortalecer a el sistema al status quo al sistema imperante neoliberal no nos olvidemos de eso todo lo que nosotros estamos viendo son expresiones del neoliberalismo global el mundo concebido como mercado y cada uno de los elementos que hay en él concebido como una unidad mercadeable o sea cada sujeto es consumidor y consumido tú viste The Neon Devil Neon Demon The Neon Demon si si eso nos encanta ese es el director de cabecera Nicolás Baini-Refen exactamente tú eres comida o tú eres sexo exactamente o sea un commodity toda una mercancía Nicolás Baini-Refen mire hablando de a mí me dijo una excusa que te interrumpa antes que se me vaya la anécdota yo me recuerdo una vez que yo de sabroso llevé al liceo algo que había hecho mi esposa un potre o una comida o algo para que la probaran dos o tres gente y me dice una 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 profesora una de las colegas y me dice pero ella que pongo una repostería y eso me puso a pensar no no todos los talentos del individuo tienen que estar a la disposición del mercado y si ella le da la gana de solamente hacerle ese potre a su familia ella tiene ese derecho tú me entiendes porque fíjate que es todo todo para el mercado entonces es el mundo que tenemos yo personalmente estoy inconforme con él y yo creo que es el deber de cada uno de nosotros desde el lugar que le toca luchar contra este estado de cosas hablando de derivas como vamos a hablar de un poco de tu libro de tu texto que va a ser presentado próximamente paroxismo paroxismo de cordura que es paroxismo de cordura bueno eso sería invertir el orden verdad tú sabes que la locura ataca en paroxismo un paroxismo es un ataque verdad es un episodio entonces el título sugiere la tesis de que lo que tenemos son paroxismos de cordura que la locura es la condición originaria eso suena un ching a Deleuze pero pero básicamente se basa en una frase que me llegó a la mente que es que el punto no es ser cuerdo sino aparentar no estar loco que son dos cosas diferentes eso es tuyo si yo esos son el tipo de cosas que a veces yo me pongo a pensar o sea tú inviertes energía en aparentar no estar loco lo que llamarían loco claro no estamos hablando de un diagnóstico específico sino de tú no ocultar sino de tú manejarte de manera que esa locura que compartimos sea canalizada y la gente cuando se tope contigo se tope contigo en uno de tus paroxismos de cordura bien los artistas entonces canalizan muy bien esa locura algunos hay que ver qué artista hay que ver qué arte hay que ver qué relación tiene el arte con la mediunidad mira una de las diferencias más grandes que yo tengo con 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 la psiquiatría y tengo muchos amigos psiquiatras en dominicana es que nosotros no tenemos una antropología antropología local una antropología propia que la valide aquí yo no puedo comenzar a darle antipsicótico a una persona porque se monte se monte porque a todos los dominicanos bueno yo no sé cómo está la capital ahora yo tengo mucho tiempo fuera porque todos los dominicanos han visto a alguien montarse la mediunidad que es básicamente la activación de áreas del cerebro que realmente no están usualmente activadas y lo digo porque tuve esa experiencia con una paciente tuve que me me hizo un cuadro de lo que según el DCM en el lenguaje de la ciencia eh era un trastorno tipo pánico ella sentía que se iba a morir le daba el globus histéricus o sea el 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 nudo en la garganta y la taquicardia y la sensación de muerte inminente doctor yo no puedo con esto y me llamaba a mi casa y yo si ve para que te indiquen tu diocán y te indiquen tu tu ansiolítico y te indiquen tu inhibidor de la recaptación de serotonina pues yo dejé de ver a la paciente y dejé de saber de ella y pasan los meses y pasan los meses y cuando la veo pero ya yo estoy bien si como va a ser inmediatamente me lanzo yo a una investigación del caso y descubro que la muchacha su abuela mi amiga mi padre cáncer Dora mi amiga Dora eh era la bruja del sitio y a la muchacha a los 25 años comenzó a manifestarle manifestársele esa capacidad la capacidad de adivinar cosas o de leer cosas o de o de poner a trabajar un área del cerebro que normalmente no trabaja y que adquiere su propia característica y ya ella era la que daba consulta entonces yo a posteriori lo que hago es ah pero esto era la causa de la ansiedad tú me entiendes igual que cuando uno le da una pesadilla que uno no se puede mover no sé si te ha pasado claro que se despierta el cerebro y pero no se ha despertado el aparato eh eh el músculo esquelético y tú no puedes moverte y tú estás así claro con un sistema de defensa pero tú sientes a veces una presencia y tú sientes que esa presencia es absolutamente el diablo eh es una cosa mala pero es una cosa mala porque tú no la conoces porque es un área de ti que normalmente no está encendida no está presente así es que yo lo veo y encontramos algo de eso en tu libro eh define la estructura del libro eh bueno el libro yo lo dividí en tres partes yo primero iba a hacer una eh iba a publicar una colección de cuentos pero era muy poquito entonces comencé a recoger ensayos comencé a recoger poemas eh los cuentos eh hay algunos que son eh son densos no solamente hay algunos que son densos hay otros que son eh muy gráficos ¿verdad? en términos de de sexo y de violencia eh no es en literatura para niños hay una háblame de los géneros eh no son tres géneros cuento, ensayo y sí cuando se oye poesía y poesía es básicamente de lo que puedo hablarte de las influencias ¿verdad? no y de los géneros de los cuentos en sí porque tienes el tiene ciencia ficción allí en uno de ellos ¿no? hay uno que es un homenaje a a Borges que eh un con el tema de los viajes en el tiempo concatenado ahí con el cristianismo el cristianismo visto como como un experimento del futuro para disminuir tipo Isaac Asimov disminuir el tiempo de de desorden que iba a seguir a la disolución del imperio romano eh hay otro que que toma de Lovecraft eh que es una narración dentro de una narración hay hay otro sobre clones sí hay hay algo de ciencia ficción ya diste un spoiler ahí eh sí hay algo de ciencia ficción en los cuentos hay el último que yo escribí que fue este mismo año es eh una versión muy dominicana de de una historia de zombies esa está muy buena tú puedes dar la signosidad por favor oh sí es básicamente que el exalcalde del pueblo fallece y se presenta se sale de la tumba y se presenta en el hospital inconsciente de su muerte supongo no 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 desde luego y ahí comienza entonces el reperto eh después eh en los ensayos hay eh un análisis de de dos conversaciones un debate entre eh Jorlan Peterson y Slavo y Gijek y una conversación entre Robert Barron que es un obispo norteamericano y Pete y Peterson otra vez con Peterson yo ahora eh me he alejado de él aunque todavía su discurso me es útil eh me falta Maps of Meaning de sus libros eh para algunos proyectos que tengo en términos de de producción ¿verdad? eh literaria en este caso eh sobre algunos temas que me interesan sobre todo el de los arquetipos pero bueno eh ahí el tema de la figura del héroe hay otro que es una propuesta epistemológica informada desde el cristianismo y y otro sobre el descalabro de Occidente alguna manera de explicar lo que es nuestra realidad ¿eh? ¿qué le pasó con la sociedad occidental? ¿qué le pasó a Occidente? ¿eh? decía George Bernard Shaw que ninguna sociedad sobrevive a la muerte de sus dioses así mismo eh y nosotros hemos llegado como sociedad a unos niveles no digo nosotros porque yo no considero Latinoamérica Occidente yo me niego a eso nosotros tenemos un potencial que tenemos que que separarnos no hace falta que te niegues de los anglosajones no está bien eh qué bueno qué bueno eh que tenemos que separarnos de los anglosajones del occidente protestante de ese occidente del que habla Emanuel Todd de nuevo te recomiendo la derrota de Occidente y buscar nuestro propio camino Hispanoamérica Hispanoamérica y si por casualidad me escucha alguno de la gente que hacen política que diseña nuestra política pública señores no la el futuro nuestro no es el caricón no es la geografía que determina la esencia de los pueblos no es la geografía que determina perdón la esencia de una nación es el pueblo que la habita ese es el problema que hay en Ucrania el este de Ucrania es ruso la Novorrusia ¿verdad? así era que se llamaba y Lenín conjuntó todo eso en el 2022 perdón en el en 1922 entonces quien ha decidido pasar a pertenecer a la Federación Rusa son los habitantes de esas regiones porque se identifican como rusos no quieren ser parte de la Unión Europea no quieren ser parte de la OTAN porque hay que tratar de hacer el ejercicio de cómo ve cómo ven los rusos a Occidente señores ¿eh? ¿cómo lo ven? ¿qué es lo que ven en Occidente? era lo que decía alguien cuando había una protesta que siempre son magnificadas y exageradas por los por la legacy media unas protestas en Irán de una muchacha soltándose el pelo exhibiendo el pelo que eso no lo hacen los chistas ¿verdad? ellos tapan el pelo y ellos y alguien comentaba en Twitter esos comentarios valiosos que uno encuentra ok ¿y qué quieren estas mujeres? ser como las mujeres occidentales porque lo único que Occidente tiene que ofrecerle Tinder y OnlyFans es la realidad es la realidad nada los poemas son eso mismo poemas hay cosas que yo escribía cuando era más joven ¿dónde lo pueden empezar a buscar el libro? no lo ha puesto en circulación ese es hoy este lunes este lunes y en lo adelante podrán buscarlo vamos a ver dónde lo colocamos todavía no hemos decidido eso pero tienes que avisarnos para anunciarlo a los seguidores del programa haremos eso pero realmente tú sabes que es un vanity project eso no es que yo voy a vivir de escribir en República Dominicana es imposible bueno señores Carlos Pineda ha estado con nosotros un gran amigo entonces esta es la quinta pata recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo nos retransmitimos por el gran santo domingo el WING TVO canal 503 siembra TV de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche también se transmite en un amplio sistema de compañías de cable en el Cibao Central